Otra vez llegué tarde, es que en la noche de ayer ¿Cómo no pasarla bien si te tenía a mi lado? Es sola, mami, te besé, qué ganas de volverlo a hacer Es que ese fue mi sueño siempre, y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó Que te fijas en mí, no voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó Que te fijas en mí, no voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Yo siempre busqué que vos me mires Y ahora que te tengo de mi vista, no te pierdas Por mi timidez, ¿por qué me tardé? Y ahora dedico mi tiempo solo pa' darte lo que yo te prometí Vacaciones pagas por madre A tu lado, mami, quedo ahí Enamorado desde que te vi No sé qué me está pasando La suerte está de mi lado Te tengo enfrente bailando Y otra vez el tiempo se fue volando Otra vez llegué tarde Es que en la noche de ayer ¿Cómo no pasarla bien? Si te tenía a mi lado sola Mami, te besé Que ganas de volverlo a hacer Es que ese fue mi sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó Que te fijas en mí, no voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Y ahora que te tengo así, mami, te así, no puedo creer qué pasó Que te fijas en mí, no voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron This is the big one Otra vez llegué tarde Otra vez Otra vez Otra vez Llegué tarde Otra vez